Construyendo cultura y ciudadanía en Córdoba, C3CO, es el nombre de las jornadas que se van a celebrar los próximos días 2 y 3 de junio, es decir, este próximo viernes y sábado aquí en Córdoba organizadas por Ganemos Córdoba. Vamos a debatir en Córdoba sobre el modelo cultural que actualmente tenemos en la ciudad y qué es lo que quieren para el futuro del mismo. Para hablar de todo ello y adelantarnos parte del contenido de lo que va a suceder estos días en Córdoba se encuentran con nosotros Vicky López, muy buenas tardes, concejal de Ganemos del Ayuntamiento de Córdoba y María José Belmonte, gestora cultural así como miembro de la Comisión de Acción Ciudadana, muy buenas tardes. Pues he hecho un somero resumen de lo que van a consistir estas jornadas sobre gestión cultural, pero sí que me gustaría que nos diesen las claves de lo que va a suceder estos días en Córdoba. Bueno, pues esta jornada es un momento muy importante para Ganemos Córdoba, porque es algo que se viene gestando desde hace tiempo, que desde la Comisión de Acción Ciudadana de Cultura y Educación hay muchas personas que han participado en la realización de estas jornadas y en que sean una realidad y sobre todo lo que queríamos era plantear cuál va a ser el modelo cultural de esta ciudad. Creemos que ha llegado el momento de abrir un debate de las políticas culturales y que habría que abrirlo de manera participada y esa es la intención que hemos tenido con esta jornada. En esta jornada hablaremos sobre democratización de la cultura, algo que para nosotras es muy importante, esa cultura abierta a los barrios, que sale al espacio público, que no se queda solo en ser un continente, sino que es un contenido que transforma la ciudad. Hablaremos también mucho sobre temas que tienen que ver con la relación de las instituciones con las iniciativas culturales y con la gestión privada también, de cómo podemos potenciar desde la institución que toda esa creatividad que hay en la ciudad salga a flote y sea también un motor económico de la ciudad. Y también hablaremos sobre un tema concreto que es el Consejo Local de la Cultura, que es una propuesta que desde Ganemos Córdoba venimos trabajando desde hace mucho tiempo, que fue uno de los acuerdos del pacto de investidura que tenemos con el co-gobierno y que queremos que estas jornadas sean el pistoletazo de salida. ¿Qué es, así muy rápido, aunque ya algunas pistas sí que nos ha dado, el planteamiento? ¿Qué es lo que quiere replantearse Ganemos Córdoba del modelo actual? ¿Qué gusta y qué no gusta? Bueno, pues venimos de un modelo cultural que está muy fundamentado en grandes instalaciones y en faustos, en cosas que son muy de cultura también elitista, ¿no? ¿Por qué no? Y lo que queremos es llegar a lo que tiene que ver con el ecosistema cultural de la ciudad, ¿no? Queremos cambiar el modelo de cultura de manera que se pueda construir una cultura para todos y todas y que no esté fundamentada en actos puntuales y muy grandes, sino que sea un proceso, ¿no? La cultura como proceso más que la cultura como fin. María José, ¿cómo van a estar estructuradas estas jornadas? Bueno, pues estas jornadas se estructuran durante, se reparten en dos días, serán el viernes por la tarde y el sábado durante todo el día y hemos querido dividirlas como en tres bloques temáticos. El primero, que será el viernes por la tarde, estará dedicado a de dónde venimos, con todo ese peso que ha tenido el tema de la capitalidad cultural 2016, el fracaso de no conseguirla y cómo está un poco, como dice Vicky, todo el tema de los grandes eventos en la ciudad de Córdoba, pues salir un poco, ¿no? De ahí. El segundo día, el primer bloque será dónde estamos, cómo estamos después de todo eso actualmente en la ciudad, en tema cultural y el último bloque sería destinado hacia dónde queremos ir, ¿no? Y entonces para eso, pues también contaremos con una dinámica de participación ciudadana para que todo lo que el público que venga, todo aquel que esté interesado, no solo gente que se dedica a la cultura, sino gente que la consume en todos los ámbitos, pues pueda volcarnos sus opiniones y sus cosas para que nosotros podamos trabajar a partir de ahí. Nombres propios, porque creo que viene gente de muy reconocido prestigio en el ámbito cultural del país, ¿no? Sí, por ejemplo, tendremos la presidencia de Santi Eraso, que ha sido un gestor cultural bastante renombre, muy importante, que estuvo en la candidatura de Donostia San Sebastián a la capitalidad cultural 2016 durante un tiempo, y luego fue asesor en el ayuntamiento. Y también, un ejemplo así, pues tenemos a Azucena Kled, que viene del Ayuntamiento de Madrid, también fue una de las fundadoras, de las creadoras de Intermediae, que dio el pistoletazo de salida a lo que ahora es el Matadero Madrid, que es también un centro cultural muy reconocido a nivel nacional. Y bueno, pues en cuanto a artistas, eso serían más temas gestores culturales, y en cuanto a artistas, pues tenemos la presencia de Rogelio López Cuenca, que viene de fuera de una ciudad muy similar, que ha pasado procesos similares a Córdoba, como en Málaga, también con todo el tema de la capitalidad que allí se vivió, y la gentrificación de la ciudad, de la cultura en esa ciudad, ¿no? Con todo lo que se está viviendo ahí, son muy críticos, Ale es muy crítico en su obra, con todo este tema, siempre está, el tema social y político está muy presente en su obra, y entonces creíamos que puede ser un buen personaje en el que vernos reflejados, en el que recoger sus vivencias para poder trabajar. Y a nivel nacional, pues también tenemos a, o sea, a nivel local, tenemos a Miguel Ángel Moreno Cartero, ¿no?, que es el fundador de Escarpia, y con todos los procesos de cambio que ha habido en los últimos años, con los cambios políticos que ha habido allí en el Carpio, ¿no?, y cómo han sabido renacer y no estancarse en esa pérdida, sino resurgir con lo que ahora es FARC 365, ¿no? Vicky, hablaba antes de esos grandes eventos, esa gestión cultural de grandes infraestructuras, y me veo casi en la obligación de preguntarle qué hacemos con esas grandes infraestructuras que tenemos en Córdoba, ya está recién inaugurado, por ejemplo, el C3A, el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía. Tenemos muchos grandes eventos muy consolidados. Podemos poner todo el Mayo Festivo, que acaba de terminar con su Festival de los Patios, tenemos el Festival de Cosmopoética, que suma ya muchas ediciones, la Noche Blanca del Flamenco, Idem... ¿Todo eso puede seguir y es compatible con el modelo que puede proponer Ganemos, o hay que darle la vuelta a todo y empezar desde cero? Bueno, lo que propone Ganemos es evaluar y democratizar. Una de nuestras herramientas básicas, que es el Consejo Municipal de la Cultura, el Consejo Local de la Cultura, tiene que ver con eso, en cómo creamos un órgano en el que, desde los creadores hasta los gestores culturales, hasta la institución esté presente y pueda replantearse toda la programación cultural de la ciudad y pueda ser democrática, pueda hacerse desde todos esos espacios que creemos que es algo que le falta a todos esos grandes eventos y a todas las grandes instalaciones, que en la mayoría de los casos se decide de un lado y, sin embargo, todo lo que es el ecosistema cultural de la ciudad en muchos casos no está presente y cuando está presente no tiene ese poder de decisión. Por eso queríamos organizar toda esta infraestructura que tiene que ver con el Consejo Local de la Cultura. Además de esto, para nosotros hay una pieza clave que es que la cultura debe de llegar a todas partes. Hemos lanzado más de una vez que todos estos grandes eventos que normalmente están en el centro, están solo en una parte de la ciudad, tienen que llegar a los barrios y tienen que descentralizarse la cultura. No se trata tanto como de partir de cero, sino de evaluar qué es lo que estamos haciendo, tal y como vamos a hacer las jornadas, dónde estamos, cuáles son nuestros equipamientos, cómo los estamos gestionando y cómo podemos mejorar todo eso para conseguir lo que hemos dicho antes. ¿Qué tienen pensado hacer con las conclusiones que se traigan de estas jornadas sobre gestión cultural? ¿Cómo piensan trabajar con ellas y planteárselas, supongo que al equipo de gobierno, para poner en marcha los cambios que ganemos desee? Sí, por supuesto. Nosotros siempre decimos que ganemos es poroso, que no queremos que esos cambios que queremos promover solo sean nuestros y nuestras, sino que queremos que sean de toda la ciudad y estas jornadas son otra muestra de eso. La idea es recoger todas estas conclusiones y que puedan ser esas líneas políticas que se empiecen a hablar en el Consejo Local de la Cultura. Por eso decimos que es el pistoletazo, porque la manera de trasladarlo no es solo trasladarlo al gobierno, sino trasladarlo a todos los entes que van a estar ahí presentes. Pues no me queda más que desearles lo mejor de cara al próximo viernes y sábado aquí en Córdoba que estas jornadas sobre gestión cultural tengan un pozo importante para marcar esa tendencia que pretende Ganemos y que la cultura al final llegue a todos que para eso está, para que todos podamos disfrutar de ella. Vicky López, concejal de Ganemos del Ayuntamiento de Córdoba, gracias por haber estado con nosotros. Y María José Belmonte, gracias igualmente por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.